El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición informativa de Enlace Noticias para conocer los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos siguen a esta hora a través de las redes sociales y también a quienes nos ven a través de www.enlacetelevisión.com. Es momento de que conozcamos los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas. Bienvenidos. Esperen esta emisión, la situación actual de bloqueos que se registran en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, a través del vicepresidente de producción de la regional central de Ecopetrol, Carlos Tobacía. En horas de la mañana se ha realizado una protesta por la comunidad de terrazas del puerto. En minutos, conozca todos los detalles. Tres personas fueron víctimas de señalamientos por redes sociales de pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy aseguran a las cámaras de Enlace Noticias que son inocentes. Más de 18.000 estudiantes de Barranco Bermeja reciben ración industrializada del programa de alimentación escolar PAE. Esto en el marco del retorno a clase. Y en los deportes, el equipo River Plate inició sus clases esta semana para varias categorías de fútbol. Y al cierre, conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar conocido como Las Cotorras. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. En terrazas del puerto, la comunidad realiza a esta hora una protesta. Asegura a la comunidad que llevan tres días sin el suministro de agua potable. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, estuvo en esta zona de la Comuna 7 y nos preparó el siguiente informe. Comunidad de terrazas del puerto ha hecho una protesta frente a la inconformidad del agua. Ellos llevan tres días sin este servicio y precisamente más de mil familias se ven afectadas. La inconformidad de nosotros como seres humanos es sobre la situación del agua. Ya son cuatro veces que el agua, las bombas se han dañado y no han solucionado la situación sobre la situación del agua. Nosotros tuvimos reunión con el señor gerente de Agua Arranca Bermeja. Nos dijo que venían cosas mejores para terrazas. Y mire las cosas mejores. Doctor, no miente. Es un ser humano, cometemos errores, pero usted como gerente debe de dar la solución a esto. La líder territorial de terrazas del puerto ha manifestado ante las cámaras de enlace noticias de que se han realizado algunos arreglos a estas plantas, pero esta no ha servido. Nosotros estamos mamados, cansados de estarle pidiendo clemencia al gobierno nacional, al gobierno distrital, porque el gobierno distrital más que todo a los señores de Aguas de Barranca. ¿Por qué estamos cansados nosotros? El gobierno distrital no se ha querido sentar o no se ha podido sentar con los de la constructora Bolívar para que le entreguen las áreas comunes. Nosotros ya tenemos tres días de no tener agua en nuestros apartamentos. Nosotros aquí tenemos niños discapacitados, abuelos, tenemos de todo un poquito. Ya los niños entraron a estudiar, ¿con qué agua los vamos a bañar para mandarlos a estudiar? Se espera que la constructora y la entidad correspondiente pueda brindar una respuesta y una solución pronta a esta comunidad que lleva tres días sin el servicio de agua. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Entre tanto, la empresa Aguas de Barranca Bermeja respondió a la comunidad de terrazas del puerto, allí en la comuna 7, por las fallas que se registran en el suministro de agua potable. Asegura la entidad que en el transcurso del día estarán atendiendo este servicio. La empresa Aguas de Barranca Bermeja se encuentra brindando atención desde el día lunes al llamado que hizo la constructora Bolívar con el daño en el sistema de bombeo que se le presentó en la comunidad de terrazas del puerto. Esperamos el día de hoy, en la jornada de la tarde-noche, dar restablecimiento al servicio en los pisos cuarto y quinto que se han visto afectados por la falta del servicio de agua. Es de esta forma que la empresa brinda atención a todos sus usuarios. En otras noticias, tres personas fueron víctimas de señalamientos por redes sociales ante pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy, estos involucrados aseguran en las cámaras de Enlace Noticias que son inocentes. Tres personas llegaron a la Fiscalía para limpiar su nombre, ya que afirmaron que son víctimas de señalamientos en redes sociales donde informan que pertenecen a un grupo delincuencial. La verdad, esta mañana, al tipo 10, 11 de la mañana, me llegó una denuncia en el Facebook, un clasificado de Barranca Bermeja, donde nos señalan de pertenecer a la banda los soldados, que hacemos extorsiones, que robamos, que golpeamos a la gente. Y yo quiero que la persona que hizo el denuncio venga y me muestre con pruebas dónde yo lo he ido a extorsionar, dónde yo lo he aporriado. Estoy aquí en la Fiscalía desde las 11 de la mañana y lo invité por Facebook, lo invité a que viniera y me pusiera las denuncias. Él dice que hay muchas personas involucradas, yo las invito a todos a que vengan aquí y pongan la cara y me digan dónde los extorsioné, dónde los hemos golpeado, dónde hemos ido a pedirles plata. Y aquí en la Fiscalía ya puse la denuncia para que me aclaren eso y pongan la cara. Es por eso que también buscaron a los medios de comunicación para aclarar a la ciudadanía que ellos no saben quién los está señalando y para desmentir las afirmaciones que se hacen en redes sociales. Ellos piden que se les sea respetado la honra y el buen nombre. Porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Nosotros no le debemos nada a nadie. Somos personas humildes, no tenemos por qué robar, por qué atracar ni maltratar a nadie. Al contrario, hemos dado la mano y hay esas personas que dicen que nosotros hemos robado en el Boston, pertenecemos a la banda, los soldados. Sí, mi esposo es soldado, militar, profesional, activo todavía. No necesitamos estar robándole nada a nadie ni está haciéndole mal a nadie. Aproximadamente 11 años murió mi mamá. Mi papá, mi mamá nos viene, él se los ha acogido. Y detrás de eso, porque nosotros le estamos peleando a él que nos dé la parte de mi mamá, detrás de eso es que él dice que nosotros lo estamos extorsionando, que lo estamos pegando, que yo no sé qué. Si él tiene pruebas, que venga y me demande, venga a la fiscalía y que ponga su denuncia. Ellos esperan que en los próximos días la persona que hizo estos señalamientos se retrate y aclare la situación. Asimismo, que las autoridades avancen con el proceso legal. Saludamos a esta hora, 12, 11 minutos del mediodía, al vicepresidente de producción de la regional central de Ecopetrol, Carlos Humberto Tobacía, a quien le preguntamos, buenas tardes, ingeniero. Desde el lunes 17 de enero se registra una situación de conflicto allí en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Los líderes del bloqueo están reclamando contratación de mano de obra local. ¿Qué es lo que está pasando allí, ingeniero? Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas tardes para todos los televidentes. Desde el día del 17 de enero, el lunes anterior, personas de la comunidad han impedido la libre movilidad del personal de operaciones y de todos los contratistas que laboran en el campo Cantagallo. La razón que aducen los señores líderes de la comunidad es la no oportunidades de empleo. Y esto se genera a raíz de tres operadores que llegan del campo Cazave a reforzar las operaciones del campo Cantagallo. Nosotros entendemos la situación y desde ese día hemos llamado a las vías de diálogo para entender y retomar una mesa técnica que se inauguró el 19 de abril del año 2021 para explorar nuevas opciones de posibilidades de empleo para los cantagalleros. Entendemos la situación que se genera y se agudiza después de la pandemia, pero consideramos que las vías de hecho no son las mejores para lograr los objetivos que son válidos. Muy bien, sabemos que esta situación ha ocasionado el corte en el suministro de gas para más de 5.000 familias de Cantagallo y San Pablo Sur de Bolívar. La Unión Sindical Obrera asegura que esto es una retaliación de Ecopetrol por los bloqueos. ¿Qué dicen respecto a la compañía? Gracias, Yanil. Es bien importante ese punto. En este punto, tuvimos la oportunidad de conversar con los señores de la Unión Sindical el día de ayer, donde le expresábamos claramente y contundentemente que Ecopetrol nunca ni ha hecho ni hará ese tipo de acciones. El hecho de la no suministro de gas a las familias de Cantagallo y San Pablo, obedece a la parada de 64 pozos productores que desde el pasado miércoles 20 de enero salieron de producción a raíz de un corte eléctrico y la imposibilidad del personal de operaciones para restablecerlos y ponerlos en producción. ¿Qué ocurre? Al no haber producción de esos pozos, el gas asociado a ese volumen tampoco se está produciendo. Sin embargo, lo que aducen los señores de la Unión Sindical, ¿por qué se mantuvo el suministro de gas durante el tiempo desde que esperaron los pozos hasta el pasado fin de semana? Precisamente, el inventario de gas que permanece aún en las tuberías y en el gasoducto se estuvo suministrando después de que pararon los pozos. Pero, al no haber suministro nuevo de gas a ese gasoducto, el inventario empezó a caer día tras día hasta llegar a unos límites donde se deben cerrar completamente las válvulas para garantizar tanto la integridad del sistema como la integridad de los usuarios, puesto que hay condensaciones de hidrocarburos en esas líneas de gas que no están diseñadas para transportar líquidos sino gas y de no hacerlo así se pone en riesgo la estabilidad del sistema y de las comunidades que consumen dicho gas. Es así que con la compañía distribuidora de gas se llegó a la conclusión de hasta no restablecer la producción normal del campo no se pueden abrir nuevamente dichas válvulas. Ayer, precisamente, a través de una coordinación con la Alcaldía Municipal, con la Unión Sindical, con miembros de la comunidad, pudimos invitarlos a nuestras facilidades para que corroboraran y verificaran lo que acabo de decir, que el sistema está todo el tiempo y ha estado alineado hacia el gasoducto. Pero ante la no llegada de nuevo fluido por la parada de dichos pozos, el suministro no es posible. Lo que nosotros insistimos aquí es, garanticemos y aseguremos que este derecho esencial y garantías constitucionales que tienen las comunidades y la ciudadanía en general no se vea afectada por la parálisis y los bloqueos que en este momento están ocurriendo en el campo cantaracho. Es así que, de nuevo, con la participación de la personería y la Alcaldía desde anoche mismo, después de mis conversaciones con los señores de la Unión Sindical, fui claro y enfático, suministremos el gas y vamos y verificamos y en este momento ya está todo listo para restablecer el suministro del gas a las comunidades. Pero se requiere, repito, la operatividad de esos pozos, la movilidad del campo, para que ese suministro sea continuo y no se afecte de nuevo a la comunidad en general. Espero haber sido claro. Ingeniero, para terminar rápidamente, ¿qué gestiones se han realizado entre Ecopetrol y la comunidad para levantar definitivamente ese conflicto? Desde el día uno, en asocio con la personería y todos los entes de control, hemos llamado al diálogo, los hemos convocado, los hemos reunido, pero no han aceptado que establezcamos esas mesas de diálogo. Nosotros, repito, desde el día 19 de abril del año 2021 tenemos una mesa de diálogo que estamos con la voluntad de seguirla activando y sacando adelante un plan de rutas que ya fue aportado por diferentes partes desde el año anterior. Sin embargo, las vías de hecho continúan. Lo que insistimos es restablezcamos las condiciones del campo que no solamente están afectando el suministro de gas. 500 empleados, 27 contratistas que operan en el campo en este momento tienen sus contratos suspendidos por la no movilidad. 10 mil barriles de crudo que produce la compañía y todas las regalías y todos los beneficios que esto genera están suspendidos en este momento al no tener la posibilidad de restablecer la producción de esos 64 pozos, Yanita. Ingeniero, Vicepresidente de Producción de la Regional Central de Ecopetrol, Carlos Humberto Otobacía, gracias por haber estado con nosotros en Enlace Noticias y por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta información. En Chrome encontrará experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, visite también www.crom.com.co Más de 18 mil estudiantes de Barranca Bermeca reciben ración industrializada del programa de alimentación escolar PAE, esto en el marco del retorno a clases. Es un compromiso del gobierno distrital entregar el complemento alimentario a todos los niños, a todos aquellos niños que son titulares de derecho del PAE. Por eso desde el día de ayer, 24 de enero, empezamos a entregar el complemento alimentario. Invitamos a todos los niños que aún no se han matriculado que se matriculen para que puedan acceder a este importante beneficio. Aprovechamos para informarle a la comunidad educativa que en estos momentos la Secretaría de Educación se encuentra haciendo un diagnóstico de las necesidades de los restaurantes escolares. Estamos en etapa de mantenimiento, adecuación, para próximamente estar entregando también, aparte de las RI, las raciones para preparar en sitio. Entonces vamos a estar trabajando en las dos modalidades. Dentro de las estrategias de permanencia, la Secretaría de Educación está trabajando en el tema de transporte. Estamos hablando del tema de transporte fluvial, transporte ferro y transporte terrestre. Próximamente ya vamos a iniciar con transporte fluvial y en estos momentos estamos haciendo un censo de toda la población infantil para conocer las necesidades de transporte, ya sea ferro y sea terrestre. Por eso le pedimos el favor a los padres de familia, profesores y comunidad educativa para que nos ayuden a diligenciar este censo y así lo más pronto posible podamos tener este beneficio para toda la comunidad educativa. La Secretaría de Educación viene realizando mantenimiento a la infraestructura educativa en el distrito. Esta vez el turno fue para el técnico de comercio. La subestación eléctrica del técnico de comercio recibe el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento por primera vez en más de 20 años. Este es un edificio que cumple 23 años el próximo mes de mayo. Eso llevamos acá y obviamente pues la subestación en ese lazo de tiempo no se le había hecho mantenimiento serio tal y cual como lo concebimos ahorita. Finalizando el 2018 tuvimos un percance acá precisamente por los defectos y la falta de mantenimiento de la subestación mismo. Reemitimos esa necesidad de la Secretaría en ese entonces y pues emitimos la situación. Tuvimos la oportunidad de poder hacer las adecuaciones de la subestación eléctrica del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio debido a que años anteriores presentó fallas en su acometida de media tensión. Con inversión que hizo la Secretaría de Educación en aprobación con el señor alcalde se pudo hacer el cambio de la acometida junto con la subestación, siendo esta la primera etapa de uno de los trabajos que requiere la institución para que esté totalmente protegida y cumpliendo con la normativa RETIE. Gracias a los trabajos realizados la energía eléctrica se distribuirá de manera adecuada en toda la institución facilitando así el normal funcionamiento del edificio y brindando mayor bienestar a la comunidad educativa en su entorno a la presencialidad. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com donde también ampliamos estas y otras informaciones. Hacemos una primera pausa, ya regresamos en instantes a Enlace de Noticias. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Helada de día de la Barra Cream! Tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47, que con carrera 25, esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Un juez suspende elección del Contralor en Barranca Bermeja. El abogado Cristian Gutiérrez hizo un análisis de esta elección que se ha venido aplazando ya varias veces. No es coincidencia que por cuarta vez consecutiva un juez de tutela cambie los planes del Consejo Distrital de nombrar un Contralor en propiedad para Barranca Bermeja. Ahora sí le entró el afán al Consejo Distrital, luego de dos años tomándole el pelo a esta decisión. Llevamos dos años con una Contralora encargada que nunca ha rendido un informe de lo que ocurre con los dineros en Barranca Bermeja. Esta es la realidad y la necesidad de tener un Contralor en propiedad. Pero también lo importante de tener un Contralor independiente, porque esa persona que va a estar en ese cargo será la que vigilará los recursos públicos propios de los barranqueños. Ese es el afán que hay detrás de este proceso. Por eso es que se dice que quieren nombrar Contralor de Bolsillo. Y por eso es que hay dos candidatos o candidatas, como principal y como suplente para cumplir esa función de no investigar a fondo todas las irregularidades que se puedan presentar con los recursos públicos de Barranca Bermeja. En otras informaciones, las autoridades de salud reportaron que al corte de este martes en cuatro personas fueron fallecidas por COVID-19. A continuación, conozca el panorama en la sección de Vida y Salud. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 25 de enero se reportó el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 95 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes en los centros de salud 47 y en casa 1.634 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.704 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja, casi llegando a los 2.000 personas activas en el distrito. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Buenas tardes, vamos a hablar de lo que es tendencia en nuestra página web www.enlacetelevisión.co. A nivel local son tendencias las vacunas, es por esto que 48.000 niños y jóvenes en edad educativa han recibido dosis de vacunas COVID. Esto durante el marco de la jornada de vacunatón en Barranca Bermeja para el regreso seguro de los estudiantes. En Santander lo más leído es la muerte de un comerciante, la cual se presentó en un intento de hurto. Producto de esto, cuatro personas fueron capturadas. A nivel nacional lo más leído es la liquidación de Comeba EPS, esto luego de una orden de la superintendencia de salud. Sus 1.3 millones de usuarios deberán migrar a otras EPS transitorias. Veamos lo que opinan los usuarios en redes sociales. Edwin Javier Salas, bueno y dónde quedarán los usuarios, todos para la nueva EPS. Esto parece como cuando todos estaban en el antiguo seguro social. Rubio Sánchez Claudia, es una lentitud desde una cita hasta el momento de la atención como tal. Betty Bríñez Garnica, para mí y mi familia Comeba ha sido una EPS muy buena, qué pesar que se acabe. Esta y otra información a nivel nacional, regional y local, la puede encontrar a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com Gracias Ivonne por este reporte digital. Hacemos una segunda pausa a las 12.29, ya regresamos con los deportes. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación, todas nuestras aulas con aire acondicionado, nivel A más en las pruebas IFES ABER 11, una auténtica teresiana, mujer con grandes valores, inscripciones abiertas. Financiera Comutrasán invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados a la Asamblea General para el periodo 2022-2024. Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa, desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022. Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados en www.financieracomutrasan.com.co. No te quedes sin participar. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Y en las noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. En la información deportiva, el equipo River Plate inició sus entrenamientos esta semana en varias categorías de fútbol. Desde la semana pasada, el lunes pasado, iniciamos ya nuestro trabajo de pretemporada en esta cancha. Son los días lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 11 y cuarto de la mañana por temas de colegios. ¿Edades? ¿Qué tienes que estar asistiendo? ¿Cuántas edades? Desde la categoría sub-11, que son 10 y 11 añitos, sub-13, 12 y 13, sub-15, 14 y 15 y 16 y 17, que es en la cancha de la floresta, de 8 y media a 10 de la noche los días martes y jueves. Los torneos nacionales, categoría sub-15, sub-17 y sub-20. Nuestra escuela de fútbol ya está abierta a las inscripciones, hacemos el llamado a toda la comunidad que quiera ser parte de nuestro gran equipo, River Plate Santander, que entrenamos los días lunes, miércoles y viernes en la cancha Cotraeco de 10 a 11 y cuarto, los días martes y jueves de 2 a 3 y media en Aguas Claras y los días martes y jueves de 8 y media a 10 de la noche en la cancha de la floresta. Están todos cordialmente invitados. Están en prueba Luis Rodrigo Mora Mosquera y Edinson Steven Suárez en la categoría sub-15 y Rodrigo en la categoría sub-16. Ellos fueron vistos por el coordinador de las categorías inferiores de millonarios y les gustó el trabajo de ellos y de inmediatamente les tocó quedarse en la ciudad, en la capital de Colombia. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos a Enlace Noticias. Enlace Noticias Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias por recibir. Gracias por recibir. Auto Servicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook En las noticias, lo que usted quiere ver Financiera Comutrasan invita a sus asociados a participar en el proceso de elección de delegados A la Asamblea General para el periodo 2022-2024 Las votaciones se llevarán a cabo de manera presencial en cada una de las oficinas de la cooperativa Desde el martes 25 de enero hasta el martes 8 de febrero del 2022 Conoce toda la información relacionada con el proceso de elección de delegados En www.financieracomutrasan.com.co No te quedes sin participar Conozcamos a continuación los relatos de Benito Guerra A través de un documental que será proyectado este sábado en el lugar conocido como Las Cotorras El día sábado 29 de enero a las 7 de la noche Tendremos la presentación del documental La historia del Parnaso y sus curiosidades Se trata pues de conocer de dónde viene el nombre del Parnaso Por qué le colocaron ese nombre al Parnaso Que es lo curioso O sea, no es porque la hacienda se llamara simplemente el Parnaso Quién le colocó ese nombre y por qué Por qué no se terminó la monumental iglesia Por qué los lápices de colores, los techos del Parnaso, los callejones, las etapas Por qué en una de sus etapas hicieron en las esquinas fueron los patios y no las entradas principales La historia de la Prú, del Parque de los Gallos, las plazoletas Y bueno, no podíamos dejar por fuera el icónico sitio de La Cotorra Un sitio de salsa que tiene ya más de 30 años Eso es básicamente lo que vamos a presentar Lo vamos a hacer el día sábado la primera vez Vamos a hacerlo en otras oportunidades también Porque el aforo del sitio no permite más de 30 personas Entonces, posteriormente quienes quieran verlo también lo pueden hacer Pero ya en las redes sociales programaremos la presentación nuevamente del documental Para que puedan asistir y muchas personas lo puedan ver Despedimos así la presente emisión de Enlace de Noticias Recuerde nuestra nueva cita muy puntual Ya saben, seis de la tarde con más de lo que pasa en Barranca Bermeca y la región Que tengan todos ustedes una feliz tarde ¡Gracias! 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 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Se requiere personal para trabajar en ventas de mostrador Interesados traer hoja de vida a la calle 49, número 409, Sector Comercial Al señor Edemir Moreno Hernández se le extravió billetera negra con todos los documentos personales En inmediaciones del barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de Tránsito Lubin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 El siguiente programa es Familiar